Hola, recuerda que todos nuestros pacientes y sus familias deben de estar informados de sus derechos y deberes. Aquí te recordamos algunos. Derecho a la privacidad y confidencialidad de toda su información, incluido el manejo de historia clínica previstos en la ley. Deber asistir puntualmente a las citas y cancelar oportunamente cuando no pueda asistir. De todos depende una atención humanizada y de calidad.